Movilita Radio Vamos a ponerles abrazos Baila y goza Reco Baila, goza, baila, goza Venga, abrazo Baila, goza, baila, goza Es el grupo Jujuy Para sonido candela Reco Baila, goza, baila 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 Es la cumbia buena Buena, buena, buena Esa noche con diez Disco estreno Disco novedoso Oversouth Ritmo y sabor Baila, goza Baila, goza Baila, goza Baila, goza Chismonse Ay mamacita mamá por Dios Baila, goza Ritmo, atrasco Baila, goza 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 A cumbia Es la cumbia buena Sonido chiquis, la voz, sonido supermiki, el pirata del sol, Omar Sanz, Aida y Rosa, y mañana la chica va a bajar, Rico, el chino Zamora, para dejado a Kevin, y Mochillas, que bonito tema, con mucho ritmo y sabor, Guaracamos Andrade, bailando y gozando, saludándonos, sonido reclizado, sonido chiquis, a una iluminación, el imperio noventa y cuatro, Rico, 12, la cumbia buena, la chica mecánica, su chico mecánico, en la cumbia buena, vayan desalentando, en la cumbia buena, bailando y goza, bailando y goza, esa noche comienza, una noche comienza, un poquito rico, y como es la cumbia, la famosa, la famosa, la famosa, la gente, la gente, la gente, la gente, esta noche, El grupo Jujuy, para la seguridad, para el Salón Lázaro, el famoso Tyson, para las personas, para el Salón Lázaro, Omar Sanz, la familia Hernández, el grupo Jujuy, para la seguridad, para el Salón Lázaro, Omar Sanz, la familia Hernández, el grupo Jujuy, para la seguridad, para la seguridad, para la seguridad, para la seguridad, el grupo Jujuy, para la seguridad, para la seguridad, para la seguridad, para la seguridad, el grupo Jujuy, para la seguridad, para la seguridad, para la seguridad, para la seguridad, el grupo Jujuy, para la seguridad, para la seguridad, para la seguridad, para la seguridad, el grupo Jujuy, para la seguridad, para la seguridad, para la seguridad, para la seguridad, el grupo Jujuy, para la seguridad, para la seguridad, para la seguridad, para la seguridad,